hola amigos cómo están el día de hoy vamos a hacer una caminata por el bosque bueno es un pequeño bosquecito dentro del parque fundidora pero se ve muy bien de noche esperemos que asusten no sé vayamos a ver qué encontramos y pues vemos parejitas acampando bueno y mucho bambú mucho bambú en un baño si te dan ganas de ir al baño si se dan cuenta no estoy caminando por el sendero es que soy muy rebelde entonces vamos a ir caminando hacia enfrente y luego hacia pensé que era un bosque bosquecillo normal nunca había metido por aquí pero ahora me doy cuenta que solo es bambú porque vamos hacia imagínense que están caminando en este bosque hay un tanque extraño me imagino que debe tener algo misterioso y deben espantar si nos da un susto si venimos aquí de noche o sea más de noche más oscuro que no haya gente todo es aquí misterioso vayamos a ver que por aquí niños jugando todo es misterioso todo se escucha como como suenan las hojas cuando las pisa eso es muy misterioso pero no 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 Ok, creo que he escuchado un dinosaurio del otro lado ¿Es en serio? Del otro lado hay un parque donde exhiben dinosaurios Obvio se va a escuchar Entonces Entonces si escuchan un dinosaurio es muy normal No se vayan a espantar O bueno, expandense un poquito y salgan corriendo Porque si los que están grabando videos van a tener algo interesante Ahí se ve un dinosaurio Ok, creo que para la próxima tenemos que visitar Visitar este parque De adentro, el parque de los lords se llama Y hacer un video sobre los dinosaurios ¿Lo oyen? ¿Sí lo oyen? Adentro de este parque hay una tirolesa y hay un lago y se ve divertido Así que hay que venir a visitar este lago Sigo escuchando los dinosaurios No sé si ustedes ya lo escucharon Oh, ahí podemos ver uno No se engañe, está muy oscuro Eso no se ve Oh, ahí sí se logra alcanzar a ver Personas de la ciudad Los dinosaurios La ciudad de Guadalajara Pues acabamos de salir del bosquecito Y ya llegamos a la entrada del parque que les comentaba El que vamos a venir la próxima vez Y como les prometí hay dinosaurios Bueno solo vamos a ver las imágenes Porque en el próximo video si vamos a entrar Hay una tirolesa también muy interesante Ya queremos venir ¿Qué van bien? No, 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 no No, no, no No, no, no Bueno amigos, así termina esta aventura nocturna por un bosque de bambú y finalizando en la entrada de los dinosaurios. Para el próximo video vamos a ir hacia allá, allí, y vamos a conocer qué tal está. Espero que les haya gustado este video, dejen sus comentarios en la cajita de abajo. Si les gustó denle like y nos vemos en el próximo video.